Ese lunes salí aproximadamente a las cuatro o a las nueve, había quedado a las nueve y cuarto recoger a mi novia, salí como a las cuatro o a las nueve, fui a la oficina de mi papá a avisarle que ya me iba, él no se fue conmigo. En el frente de mi casa no noté nada, no había absolutamente ningún vehículo, de hecho ni siquiera estaba el rojo de mi mamá que siempre está estacionado en la puerta de la casa porque como mi mamá se vio de viaje, lo estacionamos en Torres de Cristal, en el estacionamiento de Torres, ahí se queda parado el coche cuando nadie lo va a usar, entonces no había absolutamente ningún coche, ni ningún vehículo. Agarre mi teléfono celular y salí del coche y ahí ya llegamos al momento en que me agarran, yo me bajo, me estaciono en la camioneta justo enfrente donde acaba ese pasillo, me bajo y camino hacia la puerta. Y en cuanto volteo, ya veo a la primera persona saliendo completamente vestida de negro, completamente, con un pasamontañas negro y con un arma en la mano así. En nada, o sea ahí estás dando fracciones, el segundo volteo para atrás, o sea lo entero así de rojo, tengo uno saliendo de una de las columnas por atrás y uno saliendo de atrás del pino por un lado. Entonces en ese momento tengo tres personas apuntándome con armas, yo aviento el teléfono celular y me pego a la pared y digo no traigo nada, teniendo miedo de que de algún modo confundieran el teléfono celular con algún arma, no traigo nada y aviento el teléfono celular. O sea, se me pega uno de ellos y me jalan hacia esos vegetales, o sea vegetación, no vegetales, vegetación. Me dicen ponte de rodillas, me ponen de rodillas detrás del pino mirando hacia mi casa, mirando hacia la cocina. Y ellos están atrás de mí los tres, o sea de estos lados y atrás de mí en el pino. Ahí me empiezan a decir que no me preocupe, que no grite, que no me preocupe, que no me va a pasar nada. Y me empiezan a vendar con una venda médica. Que no es personal, que no me va a pasar nada, que no es contra mí. Que vienen a cobrar una cuenta pendiente. Que no es conmigo, que solo son un par de horas, que no me preocupen. En eso ya me están poniendo eso y me ponen unas esposas, esposas policiacas, atrás a las espaldas. Estoy en ese momento mirando contra eso. Me ponen las esposas y sigo mirando hacia allá. Y me hacen una serie de preguntas. Ahí no sé el orden exacto de las preguntas. ¿En ese momento fue tu casa? Sí, verdad. Todavía mirando hacia la cocina me dicen, ¿quién está en la casa? Le digo, mire, la verdad, no sé, hay una familia que vive ahí, no sé si usted. ¿Hay posibilidad de que venga a la cocina? Le digo, no creo, ya deben estar acostados, ya está todo apagado. Me preguntan, ¿y tu madre dónde está? Le digo, no está en el país, está afuera. ¿Y tu padre? Le digo, no lo sé. Yo le dije, es que lo voy a ir, fue en la oficina. No sé si ya llegó, pero normalmente ya llegó. ¿Dónde está? Pues si está en la casa debe estar en su cuarto. ¿Dónde está su cuarto? ¿Arriba? ¿La ventana de hacia afuera? No. O sea, realmente no. Este, ¿traes arma? No. ¿Te vienes siguiendo alguien? No. ¿Esperas a alguien? No. No sé si exactamente ese fue el orden de las preguntas, ¿no? Yo no estoy acordando de las preguntas que hacían. ¿Los segundos que tuviste para ver a las tres personas? ¿Tuviste más o menos ver la estructura? Sí. La complexión atlética de los tres. Sí. Los tres me impresionó. Bueno, me llamó ya mucho la atención haciendo esta reflexión, precisamente eso. Eran tres personas atléticas, tres personas que se veían bien físicamente, tres personas. Ninguna me llamó la atención por alta, pero ninguna me llamó la atención por chaparra. Todos me llamaron la atención por el pueblo atlético. Yo en ese momento, yo no sabía, hasta ese momento no sabía si era asalto, si era que me iban a hacer algún daño físico por alguna venganza, o si era algo en contra de mi papá adentro de la casa. En el momento que ya se para el vehículo y me llevan aquí el vehículo, ya automáticamente sé, y doy por hecho, que es un secuestro.